Doctor Alejandro Mendoza. La ciencia es la chispa que enciende la curiosidad del universo. Profesor Beatriz Sánchez. En cada ecuación, la ciencia ve un poema esperando ser descifrado. Doctor Carlos Paredes. La ciencia es la melodía que baila con el ritmo del cosmos. Profesor Dolores Vega. La ciencia no es solo descubrir, sino también comprender. Doctor Eduardo Ruiz. La ciencia es la llave que abre la puerta a los misterios del universo. Profesor Fernanda Morales. La ciencia es el faro que ilumina el camino hacia el conocimiento. Doctor Guillermo Torres. La ciencia es el idioma que habla la naturaleza. Profesor Elena Ortega. La ciencia es el puente que conecta la curiosidad con el descubrimiento. Doctor Ignacio Navarro. La ciencia es el lienzo en el que pintamos nuestra comprensión del mundo. Profesor Julia Castillo. La ciencia es la melodía que baila con el ritmo del cosmos. Profesor Luis Guzmán. La ciencia es el espejo que refleja la belleza del universo. Profesor Mariana Herrera. La ciencia es el camino que nos lleva de la ignorancia a la sabiduría. Doctor Nicolás Díaz. La ciencia es el idioma que habla el universo.